Catra y Fonza Si la fama llega yo no sé Si yo era mierda o billete de cien Mi talento es caro, mira mi caché Sigo sin ser nadie pero me va todo bien Que alguien me quite los demonios de mi piel Y esa puta sombra que me sigue desde ayer Yo voy todo subido y te veo caer Me río de todo mientras me llaman al sol Que alguien me quite los demonios de mi piel Y esa puta sombra que me sigue desde ayer La última vez que te llamo sin beber Y la última que me fío de esa mujer Y cuando lluevan yo diré A papá lo jubilé Con los huevos en la mesa y la firma en los bubitres Tú ni te imaginas lo que hice No lo busqué Me llevaron para arriba y en la cima coroné Y si soy mejor que ellos entonces pa' qué ser humilde Los viejos en la tierra y una mierda voy pa' Júpiter Más vale ir solo que mal acompañado Eso dijo mamma mia y la vida lo ha enseñado He subido y he bajado He reído y he llorao Que si lo hago por lo mío y por lo mío me he matao He llorao, he llorao si no la tengo a mi lado Pero a mi ya no me duele yo vivo desangrao Si la fama llega yo no sé Si no era mierda o billete de cien Mi talento es caro, mira mi caché Sigo sin ser nadie pero me va todo bien Que alguien me quite los demonios de mi piel Y esa puta sombra que me sigue desde ayer Me río de todo mientras me llaman al suel Que alguien me quite los demonios de mi piel Y esa puta sombra que me sigue desde ayer La última vez que te llamo sin beber Y la última que me fío de esa mujer